Y Cable Noticias conoció la declaración que presentó Nicolás Petro en la dirigencia, en la que reconoce que el cuestionado empresario Eflides Torres sí financió el evento de la Plaza de Barranquilla en septiembre del año 2021. Y Mena, ¿qué más dijo el hijo del jefe de Estado? Usted tiene el documento, cuéntenos. Ana María, pues mire, conocimos el documento sobre las declaraciones que rindió Nicolás Petro Burgos el día de hoy ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Pues allí el hijo del presidente de la República confirma que el cuestionado empresario Eflides Torres sí financió algunos eventos políticos en los que participó el jefe de Estado, pero que estos fueron ajenos a la campaña presidencial, razón por la cual estos recursos no se reportaron ante las entidades correspondientes. A su vez, lo que ha dicho Nicolás Petro Burgos es que estos recursos fueron utilizados para la publicidad y para las tarimas de estos eventos que tuvieron lugar en el año 2021 y que desconoce los detalles de los métodos de pago. Cable Noticias conoció este documento con fecha del 5 de marzo del 2024. Es una declaración hecha por Nicolás Petro Burgos ante el notario 65 del Circuito de Bogotá y que fue allegada a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en el marco de las investigaciones que se adelantan por presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente. El testimonio de Nicolás Petro confirma que el cuestionado empresario Euclides Torres financió tres eventos políticos, entre ellos el conocido P en la Plaza de Barranquilla en septiembre de 2021, el segundo fue en Cartagena y el tercero en Sucre en octubre del mismo año. En esa época no había iniciado campaña de consulta ni campaña de congreso, mucho menos campaña de presidente. Ni siquiera era precandidato Gustavo Petro. Se trataba de un ejercicio político. Petro Burgos aseguró que el dinero se utilizó para financiar la publicidad y tarimas, desconociendo la mecánica de los pagos. ¿Se entregó dinero en efectivo para que ustedes lo hicieran? No, a mí nunca me entregaron dineros en efectivo para eso. ¿Sabe de dónde provenían esos recursos aportados por el empresario Euclides Torres? No, me imagino que de su actividad empresarial. El exdiputado del Atlántico negó haber visto a Torres entregar el dinero. Nosotros le hacíamos solicitudes, por ejemplo, se necesita la tarima o el sonido de la tarima, pero yo nunca lo vi. Petro Burgos respondió al interrogante sobre si el hoy presidente, Gustavo Petro, tenía conocimiento de la fuente de financiación de los eventos. ¿Esos dineros utilizados en acción política se reportaron a la campaña electoral? No, porque en ese momento no había campaña electoral. ¿Había obligación de reportar? No, no había ante quién se iba a reportar si no había campaña electoral. Nicolás Petro también confirmó que el jefe de Estado, Gustavo Petro, estuvo presente en los eventos, pero hubo uno que se tuvo que repetir, el de Sucre, pues por temas de salud, el hoy presidente no pudo asistir. Diversas reacciones políticas se generaron luego de las declaraciones de Nicolás Petro Burgos, principalmente sectores de oposición. Una serie de reacciones se han generado producto de las declaraciones de Nicolás Petro, en las que afirmó presiones de la Fiscalía para declarar en contra de su padre en las investigaciones que se adelantan por la presunta financiación ilegal en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Sectores de la oposición encuestionan la rectificación de Petro Burgos. Muy descarado Nicolás Petro ahora salir a decir que fue presionado indebidamente por la Fiscalía para acusar a su padre, el presidente Gustavo Petro. Todos vimos las declaraciones de Nicolás. La Fiscalía lo acusa por lavado de activos, enriquecimiento ilícito. Estaba confesando sus delitos en principio de oportunidad buscando beneficios de la justicia, hasta que su padre, Gustavo Petro, lo visitó en su casa. Ojo pues, confiesa Nicolás Petro que las reuniones de Petro las financió el Clan Torres. Hoy también sale en la noticia de cómo este gobierno los beneficia con contratos por más de 180 mil millones de pesos. Nicolás Petro ahora intenta desacreditar sus propias palabras, acusando presión y sembrando dudas sobre su testimonio. ¿Qué credibilidad tiene alguien que cambia de versión según le convenga? La verdad es clara, las mentiras del gobierno Petro son un insulto para los colombianos. Algunos sectores afines al gobierno nacional se sumaron a la discusión. Esas financiaciones hacían parte de la campaña, dejó con suficiente claridad la siguiente información, en el sentido de que en ese momento, el año 21, septiembre, octubre y noviembre del 21, no había el inicio formal ante la registraduría y ante el Consejo Nacional Electoral, un proceso de campaña electoral. Se espera que en los próximos días la Comisión de Acusaciones continúe escuchando los testimonios de testigos y clave en la campaña Petro Presidente.